Sí, yo venía de la ramita ya para acá, porque yo el celular y ya no encontré la contera. Pero si se la jaló ma, porque la teta estaba quebrada, la teta estaba quebrada. Me quebró la mamila cuando me jalonearon. No puedo creer que se haya ido así de rápido. Pero si va muy calmado, es que está escondido, está escondido. La señora le quisieron quitar a la niña. La niña, estaban allí en la esquina, en la mera esquina. Me la jaloneó del brazo, entonces como me la jaloneó, yo la jaloneó a la niña y vi un fuerte. Cayó la niña en el suelo y yo me la fui encima. Al hombre que me la jaloneó, yo me iba a comer las cosas de la ramita. El garrelo está de comer para aquí, porque se vio la cartera de mi marido. Él estaba hablando y el celular está apagado, está apagado. Entonces allí cuando iba a la esquina, me la jaloneó lo más fácil que pude. Entonces yo la jaloneé, porque la niña sí la traigo. A mí no me van a quitar mi niña, oigan. Cuando llegamos nosotros, la niña estaba tirada ahí en la esquina donde está la protección. Y el señor cruzó la calle así de rápido, cruzó la calle y se metió allí a donde está el letrero ese. Se fue caminando, nada más volteaba y volteaba. Pero bien despacio, bien tranquilo. Pero ya iba mi suegra de ahí, y pues yo he vuelto para allá. Pero ya no lo miré. Pero ya no lo miré. Pero ya no hubiéramos venido allá, porque si se lleva la niña. Pero iba bien despacio, yo creía que era algo de la señora. Pero la señora siempre dijo, no es nada mío, no es nada mío. Pero es que es algo que como el señor está gritando, el muchacho también nos ayudó a ayudar. Sí, el señor también se fue atrás de él, pero ya no lo alcanzó. Una rápida, una rápida, pero ahí yo vuelto.